¿Qué es el plan de gobierno? Entonces ahora venimos con dos temas de ese dedonte. Uno de ellos es la propuesta que trae de grabar las pensiones de jubilación, con lo que empieza con grabarle las pensiones de jubilación a los congresistas que se jubilaron, a los magistrados de las altas cortes y desde luego a los que se van a jubilar. De manera que se le pone un impuesto al producido del trabajo que tuvieron los colombianos durante años y que formaron un capital para que con el producido de ese capital pudiera vivir. Esa es la pensión de jubilación y esa es la propuesta de Petro. Grabarla y limitarla y si es grabarla a partir de 6 millones de pesos, pues es darle un golpe mortal a la clase media. Ese es un tema. Pero viene otro, que es el de la gasolina. Esto tampoco es un secreto para nadie. La gasolina está, digamos que a 10 mil pesos el galón que no alcanza a tener ese galón. Y en el exterior vale 16 mil. ¿Cuál es el valor real de la gasolina? 16 mil pesos. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién lo paga? 10 mil el que tanquea su carro, su taxi, su camión, su camioneta en una estación de gasolina en Colombia. Y los otros 6 mil lo pagan los colombianos a través de un subsidio, a través de un impuesto. Muy bien, entonces Petro dice, y esa discusión es perfectamente razonable, yo no puedo, el gobierno no puede seguir subsidiando la gasolina. Entonces hay que poner a la gente a pagar su valor, 16 mil pesos. Hágame el favor, ¿a dónde se va la inflación? Hágame el favor, ¿hasta dónde se van a oír las protestas ciudadanas cuando le quiten el subsidio de los 6 mil pesos por galón de gasolina? ¿Cuánto va a tener que pagar el taxista? ¿Cuánto va a tener que pagar el camionero? ¿Cuánto el dueño de su carro? Bueno, son cifras sencillamente fantásticas que el señor Petro debió tener en cuenta en el momento de hacer su campaña. De manera que pensiones y lo que se llama el fondo de estabilización, que es un fondo que se nutre con dinero del Estado para poder pagar el déficit de la gasolina, los 6 mil pesos por galón de lo que estamos hablando. Entonces, Petro propone esos temitas de discusión y cada temita de esos significa una revuelta social. Ponerle un gravamen a las pensiones de jubilación es grabar dos veces el trabajo. Una vez, cuando se ganó el dinero y se pagó por ese dinero, la retención en la fuente y el impuesto a la renta y la ganancia ocasional, si de eso se trataba, aunque no creemos, entonces es ponerle un gravamen a ese dinero cuando rinde frutos para que la persona se pueda retirar a vivir en su vejez decorosamente. Ese es un motivo de una controversia enorme. Y el fondo de estabilización del petróleo o de la gasolina, como ustedes quieran, y del gas también, porque eso significa grabar con 6 mil pesos por galón. Grabarlo no, ponerlo en su precio real, 6 mil pesos por galón de gasolina. Esa es una revuelta social, ese es un estallido de la inflación que el señor Petro no tuvo en cuenta cuando hacía su campaña demagógica para la presidencia de la república. Ahora le dicen los expertos, le dice el ministro de Hacienda, presidente, no tenemos con qué manejar el fondo de estabilización, no tenemos con qué. La ministra de Minas y Energía no entiende eso, ni sabe de eso, ni le importa eso. Y entonces el presidente dice, bueno, pues entonces acabemos con ese subsidio. Vaya, hágalo y me cuenta lo que le sucede. De manera que dos pequeñas noticias para iniciar la mañana. Para iniciar la semana. Y este es el resultado de un gobierno improvidente, de un gobierno que fue elegido sin que se supiera que era lo que quería hacer. Distinto de que iba a gastar mucho dinero sin explicar de dónde saldría. Por ahora se propone que parte de ese dinero salga de las pensiones de jubilación. Y la otra parte de los 6 mil pesos de gasolina subsidiada que tenemos los colombianos cada vez que entramos a una estación de servicio. Buena, buena esa. Campeón, dirían los especialistas en deportes. Vaya, hágalo. Dos temas para meditar seriamente sobre ellos cuando empieza esta semana. Gracias. 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 Gracias.